Partimos con un vídeo más relajado y hoy les presento un resumen de las mejores perfumerías que hay en Nueva York en los últimos viajes que hemos hecho con mi familia. Ya, si bien son muchas las perfumerías que hay y las visité casi todas muchas veces por el tema de la emoción de estar ahí, olvidé grabar, pero las que dejé en esta selección son probablemente y a mí y bajo mi punto de vista las mejores que hay en la ciudad. La idea es que si es que viajan ustedes puedan buscar las ubicaciones en Google Maps, voy a dejar ahí escrito los nombres de las perfumerías y alguna seña como para guiarlos más o menos en qué calle van a estar o en qué sector, ya porque Manhattan como ya sabemos es una es una isla bastante grande, bastante amplia y los alrededores, las afueras también hay perfumerías, pero en esta selección yo les dejé las mejores, algunas quedaron fuera, quizás serán para un vídeo más adelante, pero estas son las principales, las que más disfrutamos y en las cuales yo encontré cosas bastante buenas. Nueva York es una ciudad muy cara, las ofertas no son como quizás aquí en Chile, no hay mucho descuento, cuesta pillar la oferta, de ocasión, eso al menos yo no lo encontré, sí encontré bastantes discontinuos en New Jersey que también estuvimos con mi esposa y en los outlets, no tengo imágenes de esa parte, pero hay mucho discontinuo en New Jersey, principalmente los outlets, las imágenes que verán a continuación son de las tiendas que están principalmente en Manhattan y sin más preángulos vamos allá. Soy Andrés, esto es Fluo Scents y hoy les presento las mejores perfumerías de nuestros viajes en Nueva York. Bueno todo vídeo en Nueva York debe empezar con una buena pizza de los Two Bros y después nos vamos al hotel a guardar otras cositas para comenzar la aventura. La primera aventura es Times Square y llegada la noche nos vamos directamente a Arabian Oud, donde conocemos la tienda, probamos sus fragancias y mi esposa se enamoró del famoso Resala de Arabian Oud, un perfume de Oud, chocolate, vainilla, maderas cálidas, etcétera. Muy oriental, muy acogedor, muy potente y sobre todo muy costoso. Su primera fragancia nicho comprada por ella misma. Seguimos recorriendo Central Park, los alrededores, también la Catedral de St. Patrick's y todo lo que tiene para ofrecernos Nueva York de noche. Bastante entretenido, ya hemos estado un par de veces ahí y nos encanta todo. Y se viene uno de los platos fuertes, la tienda Le Labo. Si mal no recuerdo son cinco las tiendas Le Labo que hay en Nueva York, yo las conozco casi todas, me falta solamente la de Brooklyn y son todas con esta temática como de laboratorio antiguo, maltrecho, donde uno puede probar todas las fragancias, las cremas, las lociones para la cara, cremas para el rostro, champú, etcétera. Tienen de todo y ahí tú puedes hacer tu fragancia con tu nombre, pero no es que puedas confeccionarla desde cero, no, no, no. Ellos ya tienen los aceites y los alcoholes, solo la mezclan delante tuyo y después te ponen el nombre en la botellita. Seguimos el otro día recorriendo la parte baja de Nueva York, nos vamos también a Chinatown, a Little Italy. Y bueno, en las cercanías de Chinatown está la tienda que yo quería visitar, que es una pendiente que tenía, que es Aetis Perfumery, una de las tiendas más lindas que hay en la ciudad. Y aquí yo conseguí uno de mis perfumes más atesorados, que es el Iris Nazarena. Ahí estaba junto con mi esposa, me acompañó y es un perfume que, bueno, yo he hablado muchas veces en Instagram, uno de los mejores iris que existen en el planeta. Iris Nazarena, por favor, pruébenlo si es que pueden y van para allá. Seguimos recorriendo las afueras de la isla de Manhattan y cayendo la noche nos acercamos a otro de los platos fuertes y probablemente una de mis tiendas favoritas también, Bloomingdale Brothers. Esta tienda es espectacular, una tienda realmente impresionante, dedicada a todas las marcas de lujo. No solamente marcas de perfumería, sino que también marcas de diseñador, de moda. Hay marcas carísimas, Moncler, conocida por las chaquetas. Ahí cuando recién sacaron sus nuevas fragancias, sus lanzamientos, obviamente la Poppy también se enamoró y compró su segunda fragancia. No es nicho, pero sí es un diseñador de alta gama. Partimos también, tenían stand de Chanel, de Lancome, todas las líneas privadas y ahí está Moncler. Ya podrán ver por qué le llamó la atención a la Poppy's. La botella y finalmente compramos las dos versiones, la Purom y la Purfem. Muy buenas fragancias y con esta pantalla LED que nos atrajo toda la atención. La tienda es bien grande, hay varias marcas, está Memo, recuerdo que también estaba Kilian y las colecciones están al completo para ser testeadas. Los vendedores y la atención es bastante buena, te regalan muestras, te dejan probar todo sin límite de tiempo. Era muy tarde cuando fuimos con mi esposa, era pasadas las 9 de la noche y seguían atendiendo, no te apuraban en probar. Los precios son altos, de hecho Creed es carísimo, conviene mucho más comprarla en Chile. La ventaja es que hay perfumes que no llegan y que no se encuentran en cualquier lugar, por ejemplo con lo que es Kilian. Están las líneas completas, está Viredo o Viredo, también líneas completas. Memo también, hay muchas fragancias de Memo y algunas que no llegan también, o que no se ven en Maison Niche. Bueno, ahí pueden ver la línea completa de Bond No. 9, también está completa y aquí también conocí otra de las tiendas de Lavo, que está en el interior de Bloomingdale's y la cual es atendida por Gabriel. Gabriel antiguamente participaba con el difunto Brooklyn Freakens Lover, ya hacían videos en conjunto, eran grandes amigos y bueno, lo conocí, él creo que es de República Dominicana, si mal no recuerdo, y es muy buena persona, muy simpático. Aquí creo que hice una o dos botellas, yo tengo tres botellas de Lava en mi colección y este es el proceso con el cual se confeccionan las botellas. Se pone la, bueno, ponen ahí el dosificador, vierten lo que son los aceites esenciales, después lo mezclan junto con el alcohol, después se agita y bueno, finalmente después hacen el sticker con tu nombre, con la fecha y también el lugar donde fue armada la fragancia. No es que tú puedas hacer una fragancia custom en el momento, no, ellos lo que te ofrecen es la experiencia casi como de crear tu perfume desde cero, pero en realidad son las esencias que uno ya eligió y la fragancia que ya está pre-hecha abajo en los muebles y ellos juntan lo que es el alcohol y los aceites esenciales en el momento. Igual es una experiencia entretenida, es una tienda linda, los perfumes los conozco casi en su mayoría y la verdad es que todos me gustan, quizás dos o tres no me llaman mucho la atención, incluyendo el Santan 33 que es el perfume que menos me gusta de la colección, pero es una tienda, una marca interesante de visitar siempre que vamos con mi esposa a ver perfumes. Definitivamente lo que se paga aquí con esta marca es la experiencia, esta experiencia que te ofrecen al hacer tu botella. Yo la verdad es que sí, son un poco costosas, creo que rondan, si mal no recuerdo, los 240 dólares, los 50 ml con taxes, pero bueno, tampoco está tan descabellado, es algo que considero que está dentro de lo normal en lo que es perfumería nicho y por una marca que a mí me gusta bastante, yo la verdad es que los pago satisfecho. Tengo Denoir 29, Denoir 26 e Iris 39, Iris 39 en mi colección y también tuve Rose 31 y pienso seguir agregando algunas más, me gusta mucho esta casa, pienso que es una casa que realmente se la juega en el marketing, en el diseño, en la visual de todo lo que es su marca y me gusta, me gusta, no, 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 es una marca fetiche, es una de mis marcas fetiche. Aquí podemos seguir viendo el proceso cuando mezclan la fragancia en esa especie de vibrador que hay ahí, después este chico la toma y me pregunta que le quiero poner la botella y obviamente le puse mi nombre, el nombre del Instagram, arroafluosense, aquí me muestra cuando el proceso está listo, si es que se lleva con algo o no y vamos con el visto bueno y seguimos. La siguiente tienda es Loeve en el barrio Soho de New York, es un barrio bastante exclusivo donde hay marcas también muy lujosas, es muy costosa, el barrio de la moda por así decirlo, toda la gente anda pero muy a la moda con cosas carísimas, es una tienda, es un barrio en general muy muy caro, yo vine específicamente a Loeve para buscar alguna fragancia discontinua, la cual pude encontrar, es muy interesante la tienda, se las recomiendo. Seguimos con otra de las joyas escondidas, la farmacia C.O. Bigelow y aquí esto es realmente un tesoro escondido, un tesoro oculto, encontré muchas marcas nicho que son bastante difíciles de encontrar incluso en Europa, bueno tienen los típicos Memo, Cartucia también es una marca que yo andaba buscando y aquí la tienen, G.O.F. Trumper, Nasomato, los conocidos y también hay marcas algo escondidas, de hecho hay marcas que nunca había visto en la vida, tienen también Strange Love New York, tienen bueno G.O.F. Trumper como les dije, las líneas completas, Strange Love New York de hecho tienen hasta las joyas que son unas cadenitas o pulseras, con una botellita pequeña como de un ml y medio y la joya que afirma esa botellita está hecha de oro, son cosas bastante curiosas y bueno la línea de Cartucia está completa, esa marca nicho italiana que a mí también me encanta, con fragancias de muy alta calidad, ingredientes muy naturales con sensaciones también muy cercanas a lo natural y bueno Memo también es una casa ya consolidada, conocida, también tiene Mason Francis Cordillan, bueno también está Juliette Hazzagán, hay muchas marcas, algunas que no conocía, otras que ya son bastante conocidas por todos, también venden aceites esenciales, una gran variedad de aceites esenciales, es una farmacia, entre comillas farmacia, porque tienen de todo, o sea, tienen marcas nicho, tienen distintos tipos de jabones, espumas de afeitar, afeitadora, es una farmacia de estilo antiguo, pero con un montón de perfumería que uno jamás espera encontrar, al menos en una farmacia aquí en Chile, así que muy bien por C.O.Pickelo, una tienda farmacia que me gusta visitar cuando vamos y que siempre termino llevándome al menos una o dos cositas porque me gusta mucho comprar ahí, es realmente una experiencia muy agradable, se los recomiendo muchísimo, C.O.Pickelo y creo que es de las farmacias más antiguas en Nueva York, para que le pongan ojo y como pueden ver la tienda es hermosa, muy grande, espaciosa y con una variedad inmensa. A mi esposa y a mí la verdad es que nos encantan este tipo de cosas con este estilo retro, estábamos fascinados, seguimos recorriendo Nueva York y ahora también nos vamos a otro de los platos fuertes, Nordstrom, otra de mis tiendas favoritas, aquí tenemos las líneas de diseñadores con sus colecciones privadas, es una tienda muy grande también, muy lujosa, muy elegante también, en la cual podemos encontrar las líneas privadas de Dior, casi al completo, ya los precios son bastante más caros que en Europa, bueno también con el lado pasa lo mismo, pero yo recomiendo mucho para probar o sacarse esa espinita de querer conocer qué tipo de fragancias son las Dior en colección privada, es una buena alternativa, también está Chanel con su colección privada, aquí conocí Kug de Roussy, que me encantó el cuero de Rusia de Chanel, de la colección privada, y también está la colección de Gucci, la colección privada de Gucci, aquí yo quería probar específicamente el Tears of Iris, que me decepcionó, y también probé el Voice of the Snake, también está la colección completa de Tiziana, con las estrellitas de mar que me decepcionaron absolutamente todas, aromas redundantes que no aportan nada nuevo, pero bueno, es Tiziana Terensi. Y también tienen su propia tienda de lavo también en Nordstrom, y aquí creo que fue que hice mi Dematcha, y la última que visité fue Saks Fifth Avenue, también una tienda que no grabé muchas cosas porque estaba anonadado con todo lo que había, pero también hay mucha marca privada, mucha marca nicho, interesante, etc. Bueno, eso fue nuestro resumen de algunas de las mejores perfumerías que hemos visitado en nuestros viajes, son videos que tenía ya hace un tiempo en el teléfono, necesitaba hacer espacio, así que qué mejor que reunirlos dentro de este compilado, y poder dejarlos en YouTube para que los que quieren viajar a Nueva York, y traer algo y no sepan dónde acudir, que muchos amigos me han escrito por ello, ya pueden revisar este video y van a encontrarse con algunas de las principales, y de las mejores perfumerías en la ciudad. Hay algunas que están bastante ocultas, como C.O. Bigelow, que no es difícil encontrarlas, pero sí pasan desapercibidas, si es que aún no las conoce, de hecho, algunas las encontré de suerte, como Bloomingdale's Brothers, y Nordstrom también, que es una perfumería muy muy buena, donde pueden encontrar todas las líneas privadas de diseñador a vidas y por haber. Así que eso, espero que les haya gustado el video, si les gusta el contenido suscríbanse, me pueden seguir en mi Instagram, arroba fluosense, donde soy bastante más activo, y nos vemos en un siguiente video. Buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora de cuándo era en este video, y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.